Muchas gracias. En las últimas horas, dos efectivos de carabineros pertenecientes al GOPE sufrieron un accidente mientras practicaban paracaidismo en el sector Santa Filomena. Mayores detalles los entregó el teniente de la 24 Comisaría de Carabineros, Benjamín Urmeneta. Aproximadamente a las 16.30 horas, el sector de Bollinar, dos funcionarios de dotación de GOPE en su calidad de franco, practicando paracaidismo, se lanzaron a 6.500 pies de altura, y llegando a una altura ya de 30 metros, del cual ya tienen que descender. Una maná de una técnica, a lo mejor de ellos, chocaron en el aire, posteriormente cayendo al suelo aproximadamente de 30 metros. ¿Las lesiones que presentan estos hijos? Bueno, mantienen lesiones gravísimas, mantienen fractura de pelvis, fémur y parte de sus extremidades inferiores. ¿Riesgo vital para ellos? No, no están fuera de riesgo vital, pero han estado graves en el hospital institucional. Cada vez se presentan que, digamos, era una maniobra en carácter civil, digamos, no era un curso de... Sí, ellos se encuentran de franco en esos momentos, están siempre practicando, y en su calidad de franco están practicando en el sector de Bollinar, Paracaímo. Bueno, hasta ahí los detalles de este lamentable accidente que se registró en las últimas horas en nuestra comuna. Siga usted con más informaciones en Cable Noticias. ¡Gracias!